Infinitos consejos 3 legumbres ideales para bajar de peso Si estás por comenzar un plan para adelgazar te recomendamos incluir las siguientes legumbres Para adelgazar será vital consolidar una dieta sana y desarrollar actividad física diario al menos durante media hora Esto nos permitirá estar más saludables y lucir una figura acorde a nuestras expectativas La alimentación será crucial, por eso es menester tener en cuenta los nutrientes de cada comida Entendiendo cómo nos beneficiamos y si nos perjudicamos con alguna ingesta En esta ocasión te mencionaré cuáles son las legumbres consideradas superalimentos que te ayudarán a perder esos kilos de más De acuerdo a expertos, alcanzar el índice de masa corporal adecuado es una tarea compleja que implica Implementar una alimentación sana y equilibrada que contenga proteínas, carbohidratos en su estado natural, muchas frutas y verduras Y esto se debe acompañar de una serie de actividades físicas permanentes para cuidar de la salud en general Por eso los superalimentos y rutinas serán los aliados en este proceso Sin embargo esto debe de ser acompañado con profesionales, es decir que tenemos que acudir a nutricionistas para la parte alimentaria Y entrenadores para desarrollar la actividad física A su vez la paciencia será vital dentro del objetivo de adelgazar Ya que algunos días nos frustraremos por los resultados encontrados En consecuencia te enseñaremos cuáles son las legumbres que te ayudarán en esta tarea En primer término los garbanzos representan uno de los mejores superalimentos para adelgazar Estas legumbres tienen un alto contenido de fibra soluble e incrementan el volumen en el estómago Produciéndose un efecto de saciedad que reduce el apetito Mientras que por otro lado los frijoles también serán los aliados al momento de comenzar una dieta sana Que nos permite adelgazar este superalimento mejora el tránsito intestinal Algo indispensable en una dieta para disminuir kilos de más Por último y no menos importante, uno de los superalimentos con más beneficios al momento de adelgazar son las lentejas Según expertos aportan ácido fólico, fibra dietética, manganeso, fósforo, cobre, tiamina y potasio Además reducen los niveles de colesterol malo, aportan energía al cuerpo y establecen el azúcar en la sangre Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal Es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios Si te gustan estos videos por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y por Facebook búscame como carilora ¡Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones!